Bueno, mirá, con respecto al festejo de los 100 años, ya tenemos una parte autorizada, que va a ser la presentación ahí en el Parque Centenario, el sábado 12, con la presentación del libro Los 100 años, y bueno, otras sorpresitas que vamos a tener. Bueno, luego tenemos que esperar, porque también hemos pedido ahí en el protocolo por el ingreso de algo de público, para que pueda pasar un pasillo que pensamos armar, todo un protocolo, para que tengan acceso a poder entrar al campo de juego y mostrarles el libro, en fin, todo lo que se va a poner dentro del campo de juego. Pero bueno, eso tenemos que esperar un poco, a ver si se nos autoriza o no por parte del COE, pero una parte ya estamos autorizados, faltaría el resto, que todavía no lo sabemos. Pero venimos bien, venimos bien. La verdad que abre mucha expectativa, porque son 100 años de una institución muy importante, y además también, bueno, en lo deportivo, donde hoy, si bien no se está jugando, pero quedó bien ubicado en el torneo provincial, pero al margen de esto, en lo que respecta a la parte institucional, seguramente habrá recuerdo, más allá de la sorpresa, que obviamente son sorpresas, no se pueden contar, pero ¿qué hora va a ser todo esto? Y bueno, ¿cómo va a estar? ¿Qué hora va a ser, Daniel? Mira, la idea es el sábado, el sábado 12, a las 20 horas, comenzar con un pequeño acto, no es tanto el tiempo que tenemos permitido tampoco, con un pequeño acto, tipo 20 horas, seguramente, va a ser, ya lo vamos a confirmar. Pero bueno, nos hubiera gustado que hubiese sido de una manera totalmente distinta, con el hincha, el jugador, el exjugador, el exdirigente, pero estamos con una cantidad de gente muy limitada, y bueno, no lo vamos a poder llevar adelante como hubiésemos querido, ¿no? Pero bueno, yo por ahí le comento a la gente, dice una pena que no podamos organizar algo como hubiésemos querido para los 100 años, pero tampoco nos volvamos locos y nos preocupemos, porque San Martín, como le digo, cumple los 100 años el 12 de diciembre, después tenemos todo un año por delante para ir organizando algunos festejos. Seguramente así será. Daniel, bueno, más cerca de la fecha estaremos ya contándole algo más, pero en lo que respecta a la parte deportiva, ¿cuál es la idea? ¿Se ha presentado algún protocolo para poder comenzar a los entrenamientos? ¿Cómo es la idea? Sí, se presentó un protocolo para poder arrancar ahora en diciembre, la primera semana de diciembre. Todavía no nos han dado el ok, pero calculamos que seguramente va a ser aprobado con todo el protocolo que presentamos, y es algo que es necesario, porque estamos a dos meses del comienzo del campeonato de la liga, seguramente, por lo que se ha venido hablando, puede llegar a comenzar en febrero, y bueno, y no nos olvidemos que también está el provincial, que se quedó de común acuerdo que ya la última quincena de enero o los primeros días de febrero se volvía a reanudar la charla para ver cuándo se daba reinicio al provincial, y bueno, también hay cosas de decidir, si es que se va a jugar con público, sin público, pero necesitamos sí o sí arrancar una pretemporada mínimo de 60 días. Sí, sí, sí. Así que creo que no va a haber problema, también estoy hablando de una gente ahí en El Granos, que también estarían, que han presentado también un protocolo, y ellos también arrancarían, si se nos autoriza ya por los primeros días de diciembre, y calculo que nosotros se nos va a autorizar también, ¿no? Necesitamos urgente arrancar con la pretemporada, porque lógico, venimos de un año raro, con todos los jugadores parados, y físicamente yo creo que se necesita mínimo 60 días, según los profes de educación física nos van diciendo, ¿no? Necesitamos mínimo dos meses, así que estamos bastante preocupados por poder arrancar el diciembre. Daniel, para eso, digamos, una vez que se comience, ojalá así sea el mes de diciembre, ¿va a haber alguna reestructuración del equipo? ¿Cuál es la idea de la institución, teniendo en cuenta de la situación económica, ¿no? Que hoy están pasando los clubes, me refiero a los jugadores que, algunos jugadores que tenía contratados del equipo celeste, ¿no? No, mira, hoy por hoy sabemos que va a ser un año difícil, un año complicado, todavía ni siquiera está decidido si se nos va a permitir la entrada de público al campo de juego, al partido, y bueno, eso va a depender muchísimo de la parte económica. Lo que sí podemos ir anticipando es que esto se va a arrancar, con todos los jugadores de la institución, seguramente volverán todos, hay que volver, arrancar una pretemporada, y bueno, después iré moviendo sobre la marcha, pero la idea prácticamente más fija que tenemos es arrancar el campeonato con todos los chicos de la institución. Por el momento, sabemos que va a ser un año difícil, tenemos una muy buena cantera de jugadores, por el que se habían ido, que tienen que volver, y seguramente, bueno, ahí estará la habilidad del técnico para formar un equipo con los chicos de la institución, que a eso apuntamos.